Hola y muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Jugando A y en esta ocasión os voy a traer un juego que es, bueno, es el último al que jugué de esta saga y bueno, no es que sea el más famoso ni el que tenga mejores críticas pero bueno, no era malo del todo según para qué, según como lo mires el caso es que, bueno, vamos a echar una partida aquí estoy jugando, un momentito voy a bajar un poquito de volumen, que creo que tengo un volumen un poquito fuerte estoy jugando en la versión de Xbox 360, que es la que yo solía jugar normalmente pero hace muchísimo tiempo que no juego con mando, así que me cuesta, me está con... vale, ya empezamos, no voy a hacer un fracaso de partida, voy a hacer un fracaso vamos a echar aquí un paquete, esto creo que era... esto era explosivo, la pregunta es... a quién va a pillar esto, porque no sé si yo... ¡Ostras! que me lo he encontrado de sopetón por allí venía alguien... no, no por aquí seguro que ahí viene gente, vamos a ver eh, no, los mapas ya casi ni me acuerdo y eso que jugué bastante a esto, pero ya ni me acuerdo por atrás normal y corriente eh, claro eh, que te quita de pedido, pero juega eh, vamos a ver qué consigo hacer el caso es que, bueno, os recuerdo en qué consiste este concurso que básicamente voy a subir eh, cinco vídeos de cinco juegos eh, según... mira, aquí se puede bajar eh, según vaya viendo yo y tenéis que adivinar el nombre cuanto más exacto sea el nombre, pues más puntos os llevaréis eh, espérate que esto tenía más cosas por aquí no tenía más salida vamos por acá entonces... ¡hostia! eh, que me has mirado mal y te he pegado un tiro bueno, seguimos pues este... tenéis que poner el nombre si acertáis más o menos del nombre ya puntuáis pero si acertáis el nombre más exacto pues puntuáis más después de cinco vídeos pues el... que más puntos tenga pues se llevará el juego que aparece en la descripción que aparece el juego que se va... no a sortear sino el que es el que se va a ganar en el concurso vale, vamos a... ¡eh! el caso es que a mí los shooters de este estilo me gustan más jugarlos en... me gustan más jugarlos en consola por el hecho de tener las dos manos en el mando y no hacerme un follón de teclas vale, aquí creo que vamos a meternos ahí arriba creo que ha pasado uno para allá ¡eh! ¿qué? ¿cómo sabías que vine yo por ahí? vale, la cosa está más o menos igualada, ¿eh? vamos a ver... también es que este arma no es... la mejor es muy lenta para levantarla ¿quién me ha activado la bomba? o sea... bueno, ya estamos con el ping no se supone que debería tener mal ping pero como hay muy poca gente ya jugando en equipo hasta 60 pues te pone con... con gente que... te has tomado por saco vamos a ver... vamos a ver... pandilla de... majaderos vamos a soltar paquetes para que vayáis comiendo ricuras vamos a subir por aquí a ver que me encuentro vale vale, ese de mío y por aquí, ¿qué tal? uy, uy, uy ¿veis? estaba ya cubierto y me ha dado bueno este juego desde luego no era... era para cabrearse bastante las cosas como son y el problema es que cuando no tengo ninguna suertina ni sé dónde mirar pues la verdad es que yo en este juego uy, me ha aparecido ver hoy un tío yo en este juego la verdad es que tendía a campear bastante vamos a ver eh, eres mío eres mío vale, vamos a ver ¿me han roto un... esto? te he visto me han tirado aquí algo espérate que yo he ido por ahí por ahí puede ser no, mi paquete sigue ahí ahora ya no sí, no sigue ahí paquete pero tampoco he visto yo que la he roto por detrás pues no creo que este juego sea muy difícil de averiguar es un juego bastante conocido quizás no sea el más conocido de la saga porque ya salió en una época en la que la gente pues estaba bastante harto de de la saga en sí y este juego pues tampoco ayudó mucho a su nombre aunque bueno a mí particularmente no me disgustó del todo pero lo cierto ¡ostras! ¡Madre mía! ¿que he tirado humo? vale, no veo a nadie pero vine por aquí ¿eh? ¿dónde se ha metido? madre mía que escopetazo me ha dado vale, vale vamos a vamos a movernos me están dando para el pelo lo cual se veía venir no te digo yo que no vamos a soltar mierda de esta y seguramente ¡uh! ¡uh! ¿esto qué es? ¿esto qué es? aquí no hay ninguna cobertura no me gusta este sitio vale por ahí están los míos así que por aquí tiene que haber venir peña es que este arma la verdad es que yo no sé para qué me he puesto este arma tan tan gorda si no soy capaz de manejarla si ni siquiera soy capaz de apuntar 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 aliado vale yo no veo a nadie mira ¡es mío! son buenos para acá madre mía madre mía madre mía ¿está ahí arriba? ¿allá abajo? ¿está ahí abajo? ¿por qué lado va a salir? me ha venido por el lado que menos me esperaba no sabía que podía entrar por ahí no me acordaba vale 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 no problema no problema esto está ya estoy calentando ya estoy calentando bueno calentando regular aquí había un sitio no aquí ahí viene peña muere vaya muero en serio yo no era muy bueno a esto la verdad es que tampoco es que se me diese muy bien el juego hostia esto es para mí esto es para mí no, no pero si ya hace tiempo que no juego ni con mando ya hostia ¿no lo he matado yo? pues vaya rollo a ver ¿dónde? ¿dónde? esas ventanas se suelen poner mucho tanto arriba como por abajo no, no, no me están disparando me disparan no sé de dónde desde ahí arriba uy, uy, uy ¿veis? yo estaba cubierto ni siquiera he conseguido atravesar el muro y sin embargo a mí se me han matado ay, 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 ay es que este juego el problema que tenía era justamente eso que los servidores oye, este sitio me suena a mí de campeo puro y duro de los servidores claro, no son servidores dedicados estos eran el jugador de turno me cago me cago no ha salido ¿para dónde ha ido? bueno no problemo no problemo vamos a intentar ahí tenemos a uno que ha caído con mi paquete bomba vamos a tumbarnos aquí que por ahí pasa mucha gente a ver no, no viene nadie por ahora no solo veo de los míos y por ahí atrás pasa de uno vente, vente, vente vente con papi ¿qué haces tú ahí? como no yo soy el último bueno pues espero que haya disfrutado ya sabéis que tenéis que acertar el nombre y iréis sumando puntos después del último vídeo pues anunciaré el ganador así que mucha suerte a todos y hasta luego ¡oh!